No se creen. ¿No puede ver, chavos? Que estamos dando una partida. La segunda partida, no la primera. La segunda partida. No la primera, la segunda. Esta partida me gusta bastante. Pero como ven, ahí se eliminó uno y también de sus compañeros. Creo que podemos matarlos. Voy a ver por aquí. Voy a hacer un balón de un amigo suyo. Creo, 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 creo. Cúrame, cúrame, chavos. Pero con ella le ganaron. ¿Por qué, chamo? ¿Por qué, chamo, lo mata? Yo soy como un serillo. Cuando me prendo, pierdo la cabeza. Cuando pierdo, pierdo la cabeza. No, pero cuando pierdo, pierdo la cabeza. No, pero cuando pierdo, pierdo la cabeza. No, pero siempre. ¿Por qué te ves tan rado? Ahora me quiero mover. Tengo que dejar. Tengo que eliminar a todos. ¿Y tu vida cuánto te queda? ¿Tu vida cuánto te queda? ¿Cómo ven? ¡Oh, el chaval no está muy bonito! ¡Ah, no estoy viendo, no estoy viendo la fría! ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿No está muy bonito? Pues ellos serán matadas. ¿O quieren que juegue una yo? Ahorita, porque yo no... Estaba en mano que hace las 10. ¿Tú? Porque tú no has ganado ninguna. Yo no soy tan pro. A la ley de mi verdad. Nada más le estoy grabando su mano y mi carota, como ven. Este nuevo video de Clash Royale. Chao. Como ven, ahí está, acuestadote, echadote. Acuestadote, echadote. Viendo la cama. Ponte a ver, no te voy a dar un peso. Tiene tres, tres. Ándale, ya ven, no, nada más es que estoy parado. Ándale, ven, no, nada más es que estoy parado. Ándale, ven, no, nada más es que estoy parado. Ándale, escar, ve, no, nada más es que estoy parado. Ándale, escar, ¿cuánto te queda, pila? Le queda, le queda, ¿cuánto le queda? Doce. Chamo, le queda once. Este chamón ya está muerto. Así como Micho, ya está muerto. Oh, no lo vi. Caramba. Chao. Como se ven y le ganaron. Adiós.